A ver gente, os explico, para que no os asustéis, al principio del vídeo en mi cara vais a ver un rectángulo blanco y eso es básicamente el autofocus y se me olvidó quitarlo hasta que me di cuenta en cierto momento del vídeo. Es simplemente, bueno, pues para que no os asustéis que es simplemente nada, el autofocus, pero a mitad de vídeo así lo quito, ¿vale? Así que nada, simplemente habiendo comentado esto para que las cosas se quedasen claras, ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a ver lo que ha sido la presentación del nuevo MCL35M. A ver, diciendo esto, no os quiero decir que vamos a ver la presentación entera, que por cierto, para los reals, para que han podido estar conmigo en el directo de YouTube, de verdad, desde aquí os mando un besazo y un súper abrazo a todos vosotros y a todas vosotras que me habéis acompañado en directo y nosotros en directo, como os comento, hemos visto la presentación, pero aquí en este vídeo os traigo las imágenes de lo que ha sido el MCL35M que como aquí estáis viendo, pues bueno, es un monoplaza muy, pero que muy continuista, o sea, es un monoplaza que se asemeja muchísimo a lo que hemos tenido en 2020 y también en 2019. Ya están empezando a salir los primeros memes, bueno, pues poniendo en plan de que no ha habido ningún tipo de cambio entre un monoplaza y otro, ¿no? Comparando el McLaren de 2020 con el McLaren de 2021, porque es que, de verdad, como os comento, no hay ningún tipo de cambio que tú digas, wow, realmente, en cuanto a la livery, ¿eh? Me estoy refiriendo, wow, hay un cambio sustancial. No, o sea, es que no, es que como os estoy comentando, como ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, esta imagen con un plano cenital, si no recuerdo mal, bueno, con una vista de pájaro, ¿no? Que también se puede decir así, vemos, pues bueno, en primer lugar el fondo plano, también vemos el arlón delantero, por ejemplo, comentando un poquito lo que vendría siendo la livery, lo que sí que ha cambiado en esta ocasión para 2021, hablando sobre la decoración, como os estoy comentando, es esa parte primera, esa parte delantera del arlón delantero, donde vemos un toque un poquito más azulado que, bueno, si lo comparamos con 2020, no teníamos. Esa presencia tan llamativa, ¿no? De ese tono en esa parte delantera. Además, también es un morro que se sigue asemejando bastante a, bueno, a qué te digo, a la técnica, ¿no? O bueno, más que la técnica, al diseño de Mercedes que implementó hace ya unas cuantas temporadas. Viendo más imágenes del monoplaza, ahora estamos viendo una imagen del lateral, del mismo, del monoplaza, que va a pilotar Lando Norris y Daniel Ricciardo, y como veis, más de lo mismo, bastante parecido. Si nos fijamos en la parte interna del halo, vemos como este tiene un tono ahora más negro, una presencia mucho más negra en esa parte, cuando, en comparación a 2020, bueno, pues en ese punto no era tan negro, era simplemente un color anaranjado como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otro tono anaranjado que tenemos en casi, más o menos, la mitad del monoplaza. Y fijándonos en esta parte lateral, también podemos ver los pequeños cambios, ¿no? Que han intentado introducir McLaren en esa zona, bueno, tanto McLaren como el resto de escuderías, imagino, ¿no? En esa zona del suelo, que para este año también se veía un poquito modificada, ¿no? Se tiene que reducir, que reducir un poquito la carga aerodinámica que generaba los monoplazas, en torno a un 10% para 2021, y ya será en 2020, en 2022, perdón, cuando veamos ese cambio realmente drástico, ¿no? Que van a sufrir los monoplazas intentando de esta forma la FIA y también la Fórmula 1 tener más acción en pista. Veremos si esto finalmente da sus frutos o no. La última foto que nos publicaba en el día de hoy la escudería, walking, es esta, la que estáis viendo, una fotografía mucho más desde el suelo, una fotografía tomada desde una vista bastante retrasada, ¿no? Bastante desde el punto de vista del alelón delantero, lo que podría haber quizás un rival directo de McLaren que le está persiguiendo y que le intenta adelantar, pero bueno, diciendo básicamente lo mismo que en las anteriores fotos que os he comentado, ¿no? O sea, no hay grandes cambios drásticos, hay algún que otro patrocinador, como por ejemplo, ahí estamos viendo en el alelón trasero, en la zona izquierda, Buzz, no sé muy bien qué tipo de marca es o qué es lo que vende exactamente esta marca, quiero decir, pero sí que es un nuevo logotipo que está impreso en esta parte trasera del monoplaza de este MC75. Y por cierto, hablando de logotipos, vamos a hablar de una cosa que, bueno, tanto a mí como a los que han estado en directo nos ha sorprendido bastante. Vamos a hablar de Mercedes y vamos a hablar del logo Mercedes que, bueno, como estáis viendo, no aparece en ningún lado del monoplaza. Yo ahora de nuevo os puedo enseñar cualquier fotografía, os puedo enseñar cualquier fotografía de estas que he cogido para que lo veáis, para que veáis el logo MCL35 y no os vais a dar cuenta, bueno, no os vais a dar cuenta, no, es que no vais a encontrar la insignia, el logotipo, llamarlo como queráis, de Mercedes por ningún lado. Y me parece curioso, además, toda la gente en directo está en plan de, oye, ¿dónde está el símbolo? ¿Dónde está el logotipo? ¿Dónde está el logo? ¿La marca Mercedes? ¿No? No hay rastro de ellos, o sea, yo no sé qué es lo que ha ocurrido o, bueno, si es que ha ocurrido algo, ¿no? Imagino que no ha ocurrido nada. Se supone, según Zach Brown, Andrea Seidel y los propios pilotos, que la relación con Mercedes es muy sana y es muy buena, pero sí que es verdad que a nosotros nos ha sorprendido bastante el hecho de no ver ningún tipo de logotipo de Mercedes impreso en el monocasco de este vehículo, de este monoplaza que va a pilotar Richard de Norris la próxima temporada. Es un monoplaza desnudo, o sea, en ese aspecto está desnudo, no hay nada que indique que es de Mercedes, o bueno, que haga referencia, aunque sea, a ese motor Mercedes. Muchos de los que han estado en el directo me estaban comentando que me fijase muy bien en la parte delantera, en el ladrón delantero, a ver si realmente estaba por ahí escondido, pero no. Como estáis viendo en la imagen, no se ve ningún tipo de estrellita, haciendo algún tipo de indicio o indicativo de que Mercedes está presente en el monoplaza y también me han dicho, bueno, esto creo que lo dije yo, en plan de, bueno, a lo mejor esta es la parte trasera, haciendo referencia a la etapa motor, ¿no? Ya que McLaren lleva, a partir de 2021, unidades de potencia de Mercedes. Y dije, bueno, vamos a visualizarla, pero como estáis viendo en esta vista de pájaro del monoplaza, no hay tampoco nada que resalte, ni que te diga, ni que te haga indicar que hay algo de Mercedes en este McLaren, en este monoplaza. Que, por cierto, aprovechando esta vista de pájaro, ¿cómo se cambia? O sea, ¿cómo se nota? Quiero decir, el suelo, ¿eh? O sea, hay una gran, también, diferencia en el suelo plano, en comparación, en el fondo plano, perdón, en el suelo, en comparación a 2020 y 2019, ¿vale? Por ejemplo. Eso sí, donde no hay cambio es en la decoración, como les estoy comentando, en la livery como tal, no hay demasiada diferencia entre 2019, 2020 y 2021. Muy continuista este McLaren, este monoplaza, así que a ver qué es lo que nos espera para 2021. Yo lo que le estaba comentando a la gente es que espero y deseo que, de verdad, a pesar de que la livery más o menos continúa siendo la misma que en 2020, que el cambio de realmente que se note en el rendimiento en pista. O sea, ojalá, y a pesar de que la livery, de que la declaración sigue siendo la misma que la que hemos encontrado en 2020, ojalá y que el rendimiento sea superior para 2021. Principalmente porque, además, tenemos que tener en cuenta que McLaren, ya sabéis, por cuarta vez, que lo digo quizás en este vídeo, va a llevar la unidad de potencia en Mercedes para 2021. Y esto va a ser un plus bastante, bastante bueno, gordo y extra para motivar, ayudar e intentar conseguir cosas mucho más bonitas, mucho más jugosas, ¿no? De hecho, en el directo de presentación de McLaren, que como os comento, ha durado alrededor de 40-45 minutos, más de la mitad del directo, de hecho, llegando a 25-30 minutos, ha sido una presentación bastante pobre, que no nos ha molado a muchos de nosotros, porque eran básicamente declaraciones, bueno, más que declaraciones, entrevistas de la presentadora, tanto a Ricardo como a Norris. Y en un momento dado, la presentadora le preguntó a Lando Norris si, bueno, quizás con este McLaren de este año podrían optar a conseguir cosas mucho más interesantes en 2021. Y básicamente lo que dijo es que, bueno, de momento, él no sabe 100% el rendimiento que tiene este próximo monoblaza en pista, que tendremos que esperar tanto los test de pretemporada como después al primer gran premio, el Levarin, y a partir de ahí ya empezará a hacer sus quinielas sobre en qué posición puede quedar McLaren este año, pero que de momento no se la jugaba. Así que nosotros desde aquí, desde casa, tampoco nos la podemos jugar mucho, porque ya os digo, ¿eh? Que no sé muy bien cómo irá el McLaren esta próxima campaña 2021. Lo que sí que sé es que van a tener a muy buenos pilotos, en primer lugar a Lando Norris, que va a comenzar su tercera temporada en la Fórmula 1, y después, en segundo lugar, a Daniel Ricciardo, un fichaje de última hora, porque, bueno, cuando Carlos Sainz se decidió a, bueno, pues, no continuar, ¿no?, con esta historia tan bonita que estaba forjando con McLaren, e irse a Ferrari, que es un tren que muy pocas veces pasa en repitidas ocasiones por tu vida, dijo, venga, aquí os quedáis, y de esta forma, bueno, pues, Zach Brown se tuvo que buscar a otro sustituto de Carlos Sainz, en esta ocasión, Daniel Ricciardo. Así que estos dos pilotos seguramente que lo hagan muy bien de cara a 2021. Más si cabe, gracias a la ayuda, en primer lugar, de Andrea Seidel, que es básicamente la cabecilla del grupo principal de McLaren, ¿no? Y es que tampoco nos podemos olvidar de James Key, que, por cierto, James Key también ha ganado un poquito de presencia en el directo, no ha estado presente como tal. Sí que lo han estado los pilotos Andrea Seidel y Zach Brown, pero James Key no ha estado presente porque es, al fin y al cabo, el jefe técnico, ¿no?, del Monoplaza. Y sí que ha estado presente, quiero decir, porque nos han puesto un vídeo en el cual enseñaba, mostraba a James Key, tanto a Ricciardo como a Landon Norris, el nuevo Monoplaza, y les estaba explicando un poquito las cosas nuevas y demás, cosa que no he entendido demasiado bien, pero que, bueno, he hecho más o menos el esfuerzo de intentar entenderlo lo mejor posible. Pero como os comento, los pilotos Andrea Seidel y Zach Brown sí que han estado de forma presente, hay los cuatro, conjunto, bueno, conjunto, además también con la presentadora, así que hacían ahí un quinteto muy bonito que, la verdad, nos han retenido ahí más de media hora hasta que, finalmente, nos han enseñado el Monoplaza. Al fin y al cabo, el MC-35, que, como veis, es muy continuista, pero que esperemos que el rendimiento sea mejor que el que nos ha mostrado en 2020, que ya ha sido muy bueno. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haberlo visto. Aquí tenéis el nuevo McLaren, aquí lo habéis visto, en mi canal. Así que, gente, de verdad, muchísimas gracias por haberlo visto y, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, gente. Adiós.